bendiciones 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 mi gente por el boya y voy a ser igual por el palipado y mañana y siempre como siempre mi gente activo y positivo y arriba de la caliente la caliente barrio amigo y para arriba la caliente todo usted le guste y pesele a quien le pese el mundo religioso por eso deseo bendiciones para toda esa comunidad religiosa de youtube esa comunidad religiosa de tito para un pobo y a los chavales chavales y para el mundo entero más que nada para mi familia de sangre religiosa que no puede ser de otra cosa que cosa buena mi gente a volumen o pete siempre llevándole cosas buenas y principalmente estas cosas de las que les quiero hablar hoy o un puni un puni mi gente gran signo amo y es 11 en la hoja pero lo que quiero transmitirle a este mundo religioso que en muchas ocasiones nos dejamos impresionar por el uso público nos dejamos atemorizar por el uso público nunca permitas de que nadie te impresione con ese uso público es cierto que significa la muerte tenemos que respetarla llegó a mi gente pero vamos a tener en cuenta que si no hay algo no hay ni q tiene que velar aunque es enfermedad entonces en este camino lo como un puni y la enfermedad hay que tenerlo en cuenta o con esto mediante porque es un camino digno de analizar lo cual te vamos te invito te animo a que pongas tu opinión aquí ya sea en youtube en texto y demás porque esto nos sirve para todo mi gente casualmente yo ayer hice un registro a una persona no no cualquier persona pero para que me entienda incluso un médico yo sé que me va a escuchar por aquí pero bueno esto es anónimo no es que yo tenga que revelar los datos de la persona pero para que tengas en cuenta que en muchas ocasiones caballero el médico necesita de esta religión nosotros necesitamos del médico de la ciencia en ocasiones buscamos y rebuscamos y rebuscamos y el mismo médico te manda al pie de Orula de la misma forma que Orula te manda al pie del médico y casualmente a esta persona lo que le preocupa con sus problemas de enfermedad que es por lo que vino en cambio la persona no vino solo no vino solo y pero si vino son bobo pintor y o entidad entienden o podito no perdida de varias cosas a causa de la hechicería de la brumería más que nada o por un y sabemos que es un signo maldecido pero hay donde entra la importancia caballero de cuando cada palabra o hace una consulta después que te quedes meditando la te quedes analizando la no coger y tirar la libreta para un lado y punto porque estamos hablando de una vida estamos hablando de una persona que necesita el apoyo y la ayuda de Orula y claro esa es la actitud de peche te analiza y entra en un fun y tú dices bueno este camino de la enfermedad y el diablo ojo porque casualmente la persona se queja tú me entiendes de problemas renales y demás todo este tema que tiene que ver con los riñones y todas esas cuestiones en cambio aquí el agua mediante un afoché, mediante un polvo le crea situaciones a la persona claro está que cuando estamos aceptados en consulta a mi gente es imposible que un babalabo le saque todo lo que tiene el orden o un funí en ese momento para que lo tengas en cuenta pero aquí mi gente en este camino nos vamos a dar cuenta de en realidad donde se puede encontrar la dificultad por eso te animo de todo corazón a compartir el vídeo como de costumbre para que llegue a muchas personas y demás te animo también tú me entiendes a dejar tu opinión ahí como babalabo interpretación mi gente que de esto no podemos nutrir trodo entonces se te puede dar el caso a ti que veas a una persona con este otro o sorbo ojo porque hay otra cosa que estamos hablando de que ese signo viene o sorbo y la persona viene más que nada por problemas de enfermedad y aunque Urula no te marque IQ ni Aru no podemos dejarnos llevar por esa parte pero si hay que tener en cuenta mi gente que para que haya IQ tiene que ver Aru vale cuando la persona está enferma está encamada o la persona está enferma de gravedad claro que IQ está rondando y ahí es donde se impone IQ vale pero hay personas que están saludables y demás y los son muy Q se les mira de otra forma cese de funciones tu me entiende paralización de muchas cosas entonces a veces en ocasiones se dejan impresionar por el oso muy Q usted dice mira usted está un son muy Q mándate a correr que esto que se hace cuando no 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 cuidado con eso ni el babalabo tampoco puede actuar de esa forma mucho cuidado con eso por impresionar a la persona o tratar de amedrentarla con ese oso muy Q porque sé que eso se utiliza mucho y vienen personas y me dicen no no que me dijeron que estás a correr que no 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 vamos a ver esto hay que analizarlo entonces sin más rodeo ni más soro mi gente vamos a entrar a la caliente vamos a entrar a la caliente eso se trata vamos a ver este camino para que tú entiendas lo que te quiero explicar ahí en la captura de pantalla como de costumbre el diablo y la enfermedad ese es un funí ahí lo tienes en pantalla o Kiki Aqua Osu que sabemos que es la envidia la maleficiencia los malos deseos sobre la persona como lo tienes ahí en pantalla lo que nace ahí o Kiki Aqua Osu la envidia pero nace el gran secreto de Chacuana que también es fuertemente tú me entiendes encima de la enfermedad no es lo mismo San Lázaro que Chacuana y toda esa cuestión son lo mismo pero para que me entienda Chacuana es más letal pero hable por qué se hace son signos que aunque en Ará tú preguntas a Omiché al Ará en el cuerpo Urula te dice no no hay que hacer nada pero caballero que hace usted para palabra ahí en Ocuncuní es por qué se hace usted no tiene que preguntarlo Urula si tienes que hacerle por la persona Woody May analizar los hechos la cosa y aplicar la lógica signo que viene cargado de maldición y más que nada la maldición del color negro la tela habla la parada de la hocha también son signos que se ponen de manifiesto cuando de verdad hay gravedad Urula está diciendo caballero la persona hay que llevarla para la hocha en Cariocha la llamada y la parada del santo poner los santos en la levi entonces ahí es donde de verdad tenemos que analizar y decir caballero vamos a llevarla a la persona pero este camino caballero es digno de interpretar de analizar y de escuchar para que vea donde te puedes encontrar la dificultad y vuelvo y le repito la persona que se consulte yo ayer tengo aquí es médico y ahí estamos arriba de la caliente vale entonces si más rodeo vamos a echarle ese pataquín relato historio leyenda para que tú entiendas por donde por donde puede venir la situación aquí cuenta el pataquín relato historio leyenda que en cierta ocasión habita el diablo no se encontraba conforme con todos los poderes que Olofín le había dado y quiso terminar con la humanidad y fue a ver a Incu o sea para que matara a todos los seres humanos y Incu le dijo yo no puedo hacer nada sobre ninguna persona hasta que Olofín no me lo dene y eso será después que Arun la enfermedad cumpla con su trabajo de enfermar y debilitar a lo que Olofín le entregue Olofín nos protege caballero pero en ocasiones por desobediencia por más proceder aquí en la vida Olofín abre la puerta y dice dale que te toca y ahí donde empiezan las cosas en los ojos van las cosas de repente afitivó y no soportaba la muerte repentina y demás y tú dices ¿de dónde vino esto? así me admitigo ¿me entiende? como decimos del cielo para que lo tengan en cuenta entonces ahorita contrariado fue a ver a Arun el diablo con la enfermedad y le propuso que enfermara a toda la humanidad y actuara rápidamente para que Kikú acabara con ella entonces Arun le contestó la enfermedad le contestó yo soy un celoso cumplidor de las órdenes de Olofín y mi misión es enfermar a la persona y para eso tengo un periodo o ciclo determinado por Olofín y solo enfermo lo que él ordene y considere o sea lo que Olofín ordene y considere que ya se le ha cumplido el tiempo de estancia en la tierra por lo que no estoy autorizado para por mi para por mi voluntad o por el deseo de alguien de enfermar a toda humanidad al mismo tiempo así le dijo a Arun no es porque la enfermedad venga porque quiera aquí todo tiene un porqué mi gente entonces Arun trató de convencer a Arun para que actuara rápidamente sobre todo los humanos que se encontraban enfermos para que Kikú cumpliera su misión a a el encomendado Arun también se negó diciéndole después que yo actúe enfermando a los humanos solo Olofín determina cuál es el momento Kikú tiene para cumplir o sea cuál es el momento Kikú tiene que cumplir su misión de matarlo por eso te digo ojo para que haya Kikú tiene que ver a Arun la persona tiene que estar enferma y se pone de manifiesto en los Zomboikú 99,9 probabilidad de Kikbae déjame echarme un achap porque el Kikú está montado eso para que lo entienda entonces Arun se machó molesto y Arun se quedó intrigado por los bombosos deseos del mismo fue a ver a Olofín y le contó lo que había propuesto a Arun y le contó lo que había propuesto a Arun para que los echara en el agua cuando Arun volviera a su presencia donde éste debería tomar de esa agua y se enfermará cuando tú entras en esta en esta historia en este relato la persona casualmente viene por problemas renales en el agua sabemos que va directo ahí al filtro ese que tenemos los riñones y toda esa cuestión mi gente entonces ya la persona viene ozombo 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 mala fortuna de pérdida de muchas cosas de varias cosas incluyendo salud todo a causa de lo u de la hechicería y ahora nos está diciendo por aquí que a la persona le pueden haber metido en el agua o en cualquier líquido a focheo por eso hay que analizar la consulta mi gente yo lo he entonces lo vi le dijo así que se le echaran en el agua a Pita para cuando a Pita se la unguen y se la tomaran se enfermaran y cuando a Pita volvió ante Aaron para tratar de convencerlo tomó el agua que le brindó Aaron porque estaba molesto y sofocado a Pita sin lograr su propósito se marchó molesto más aún y a medida que se alejaba se sentía de un gran malestar en el estómago y comenzó a sospechar que Aaron le había hecho algo para matarlo según pasaba el tiempo se le hacía cada vez más insoportable el malestar en el estómago y él se decía es mentira yo no puedo enfermar ninguno somos inmunes ni el médico ni el babalabo nadie es inmune y decidió regresar ante Aaron y según se iba acercando los dolores de estómago era más fuerte esto es otra cosa de explicar cuando a ti te hacen daño en un lugar y a medida que te vas acercando a ese lugar si fue a pie una prenda a pie un muerto que se yo es obvio que te vas a notar mucho más eso esos síntomas o con lo que te lo hayan preparado cada vez que lo tomas vas a reactivarlo vale entonces se paró en el camino y se dijo no puede ser yo no estoy enfermo al intentar alejarse de nuevo le aumentaron la intensidad de los dolores y cuando a vida regresó ante Aaron se le calmaron por completo los dolores de estómago y Aaron a verlo le preguntó ¿qué te sucede? y ha regresado a vida para no darle a entender lo que le sucedía le respondió he regresado para saber si has cambiado de idea y Aaron le reafirmó su posición a vida muy molesto intentó marcharse comenzándole de nuevo los dolores de estómago un funín que te está diciendo mucho cuidado con el estómago vale y le preguntó a Aaron ¿qué has hecho? me has enfermado así le dijo a vida Aaron le contestó solo cumplo la voluntad de Olorfin cada cual morirá cuando así lo determina Olorfin eso para que lo tengas en cuenta no es que ningún babalabo te diga oye usted ya ta 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 no 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 espera tu momento Olorfin está ahí y le da el paso a quien se lo tiene que dar entonces Arbita comprendió el mal que quería realizarla en la humanidad y que solo Olorfin es quien ordena cuando y como y cu debe cumplir con su trabajo eso no es digno de analizarle este camino este relato esta historia este pataquín esta leyenda una persona que está presentando dificultades más que nada de enfermedad más que nada con problemas o sea penales vamos entonces el sistema que tenemos vamos conectados los riñones y demás donde el agua puede ser la causa que le esté creando problemas a la persona pero también por desobediencia o incumplimiento de la persona aquí en la tierra o Olorfin le puede estar mandando la sentencia acuérdese que siempre le digo que la sentencia es lenta pero cuando llegue no hay quien la quite mi gente cuando llega no hay quien la quite con mucho que tú hagas o quieras hacer no hay quien quite esa sentencia por qué por los errores la falta que usted ha cometido aquí en la tierra pero vuelvo y le repito mi gente no se dejen impresionar con el oso si es usted una persona saludable y demás claro que tiene que cuidarte porque está bajo los efectos de los oso vale pero se te pueden paralizar muchas cosas en la vida cese de funciones ahora si usted está aún hay que preocuparse hay que preocuparse mi gente y con este signo en presencia hay que estar arriba de la caliente este aburrime los bechés mi gente como siempre activo y positivo arriba de la caliente esto siempre te lo he dicho la caliente para arriba para arriba de la caliente tú guste la que le guste y pesele a quien le pese pero vista y no hay mejor vista que la de usted por eso aburrime los bechés te deja estos caminos ahí pero puedes ahí para que lo fiscalice los mire los análisis y saque tú tus propias conclusiones por eso le deseo millones de bendiciones para vos y para el mundo entero seguimos activos y positivos arriba de la caliente y por uno y como piensa con gojuan y hermoso para aprenderle vela como dice el signo josea rosa y si agua no cae nada crece y la gente la vuelta para arriba de la nina porque esta es la vida en que uno se crece fieles a lengua que te abren los caminos y se toniza la directa de Padino de la caliente como y y y y ¡Suscríbete al canal!